Me quedan suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Dragon City Claro que si chicos, pues vale Vamos a ver que hacemos por acá Vamos a ver que hacemos por acá A ver que hacemos por acá Porque realmente, hostia Que bonito Dragón Duo Delicado Que bonito Hostia Que guapo este dragón Me recuerda un poquito al diluvio Pero sin el elemento Belleza ese Porque tenía legendario Pero el diluvio es mejor obviamente porque tiene Pero que bonito Este es como un tipo como de sirena El diluvio es un tiburón Hostia que guapo Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Vamos a ver A ver A ver, le damos por acá Le damos por acá Otra vez A la X Me cago en la puta madre Cuántas veces hay que darle A ver que me sale por acá ¿Qué es esto? Dragón Magnicida Ok Perfecto Le damos a reclamar Y listo chicos Vamos a ver que hacemos por acá Recolecto esto Pues ningún tipo de pedo ¿No? Ningún tipo de pedo Y entramos A las arenas Aunque no Banda No quiero entrar a las arenas aún Ernesto ¿Por qué no quieres entrar a las arenas aún? Porque recuerden que hay cofre De alianza Y hay que hacer unos combatitos Chicos Si tengo que hacer combates Porque tengo que hacer puntos Y si no hago puntos Pues soy un mal líder Y si soy mal líder Pues Me mandan a la verga En mi equipo Y no quiero que me manden a la verga La verdad No quiero que me manden a la verga El Acrogénica Plus Hostia Un buen daño La verdad A ver Le voy a hacer Pues esto Colisión Vale Le voy a hacer dos golpes Tampoco Creo que se me complica mucho Esto la verdad Quiero conseguir la skin De esta mamada Aunque se va a hacer Muy jodido Muy jodido chicos No se si la vaya a conseguir Porque para asegurarme Que la consigo Debería comprar El pase elite Del mes que viene Literalmente En tres días Y Chicos Y No tengo plata Tengo para comprarme El pase normalito El elite No tengo Así que Va a estar jodido La verdad Va a estar Muy jodido Pero bueno No importa Vamos por acá Perfecto Lo mato Literalmente Esto es un heroico Eterno Pues No hay mucho pedo La misma habilidad Que tiene Los dragoncitos Hostia Que no los mato Hostia Pues la misma habilidad Que tiene Los dragoncitos normalitos Es la que este tiene Que es potenciado Obviamente Por las skins Pero luego de ahí Pues no hay Más nada interesante Pues vamos a grabar Unos combates Y luego A ver que hacemos La verdad A ver Yo creo que me voy con este Yo creo que con este equipo Voy muy bien La verdad Ya cargó Mi temporal corrupto Que la cagué En el video pasado Pero bueno No pasó nada Hostia Me sale el ataque metal No me podía salir Tantos ataques Pero claro Me tuvo que salir El puto ataque metal Pero bueno No importa Tampoco le voy a hacer El feo Le voy a dar una violada Loco Toma Para tu casa Hostia Que tiene daño A ver En teoría lo mato De chiripa Lo mato De chiripa Concha Su madre Hostia Va a estar jodido Esto Hostia Mátalo No tienes huevo Hostia Que vergaso Le metió Hostia Madre mía Vale 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 Ok Que vergaso Le metió Pues no le quedo Deseo de tener dos Hostia No me mato De chiripa La verdad Hay que decirlo No me mato De chiripa Hacemos rebote dual Vale Revivo Aquí lo debería De matar No Pues sin mucho pedo La verdad Aquí lo debería matar Perfecto Chicos Perfecto Vale 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 Otro Otro Combatito Diana Mendoza Pues me gusta La verdad Combatito muy interesante Aunque dije Que el nido Me toca los huevos Y realmente El nido Me toca mucho Hostia Al nido Me toca mucho Los huevos Confirmo Bueno Con esa asfixia Pues literalmente Puedo hacer algo No Pues si Diría Aunque depende Depende mucho Depende mucho De los golpes Que haga ahora No 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 puedo No puedo No puedo Hostia No mames Bueno Como se Tenía que hacer El turno Extra Porque No podía hacer Mucho Acá A ver A ver Necesito Que salga El karma Bueno Para que necesito Que salga El karma La verdad Para que necesito Que salga El karma Bueno Ok Pues Al parecer Tampoco fue Muy mal idea Que salga El karma Vale Vale No se Cubrió La traición Hermano La traición Me gusta Me gusta Hostia Me voy a quedar A ver Me voy a quedar Con este Es que prefiriera Hasta que Hostia Se me está bulliendo Si hace asfixia Me mató Hostia Ok Lo mejor que hice Fue dejar La norna De principal Confirmo Lo mejor que hice Fue dejar La norna De principal Tiene 60 daños Cuidadito Cuidadito Que se puede dar Bien feo Este combate Bueno A ver Una hexagonía Del temporal Obviamente Me ayuda Una banda Pero bueno Le voy a hacer Un crítico Por acá Trompa de aire A ver Que más puedo hacer Pues puedo hacer Rebote dual Y para tu casa Para tu casa Y así Casi Enciendo directo De fornite De fornicador Owen Este Me toca mucho Los huevos Este Me toca mucho Los huevos Vamos a ver Si es el último combate No pasa nada Al 8 minutos Ya se monetiza Vale Hostia Concha Tu madre Ya yo creo Que comenzamos Vale Ok Ya le hice Hostia Lo máximo Fuera que le haga Un crítico Un crítico ahora Ok Vale No me cubras No me cubras Que diga Oh Que macho Pecho peludo Creo que me muero Creo Creo que me muero Creo Que me muero Creo Que Me Muero Hostia Houston One Broken Problem Hay un problema Acá Y es que No hay manera Que lo mate A ver La norma Se va a morir Ya No No quito 300 Ni de coña Ni de coña Quito 300 Ni de coña Ni de coña Quito 300 Pero Ahora si quito 140 y tanto La verdad Si Osea Debería matarlo Acá Ok Está jodido El combate Muy jodido Está muy jodido Voy a tener que sacrificar A la norma Hostia Que se me está clasheando El juego Se me está clasheando El juego Tendré que ponerlo Por dos Ay Se me está clasheando El juego A ver De matar A esta norma Oh Ahí se me activó El karma Ay Que se me activó El karma Banda Oh Dios mío Lo que se viene Lo que se viene No No Lo que se viene No va a ser muy bonito Lo que se viene No va a ser Muy bonito No te actives No No Lo que se viene No va a ser muy bonito Anda Anda No Lo que se viene No va a ser muy bonito Nah Ya 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 vale Verga ¿Verdad? Ya vale Ya vale Verga No me digan Eso Hostia Hostia Estoy Segurísimo Hostia Una No No lo sé Wey Ay ¿Qué hago? Último suspiro Óxido Plus Estoy Estoy a un 25% De valer Verga Claro Que si hago Óxido plus Lo mato Segurísimo Pero claro Tengo ese 25% Que me puede Joder Chicos ¿Qué hago? No sé qué hacer Estoy un 25% De perder esta mierda Conociendo mi suerte Se va a bloquear La verdad Conociendo mi suerte Que sea lo que yo quiera Oh Dios mío Oh Dios mío Estoy sudando Estoy sudando Nah Estos combates La verdad Es que son muy tocahuevos Nah Nah chicos Llegamos a los 10 minutos Pues literal Eso fue Espectacular Espectacular Combates De puta madre Eh Estoy haciendo combatitos Más normal Como siempre hacía Pues esto no me gusta mucho Más normal Como siempre hacía Porque ya No me interesa Quedar en el top Y nah chicos Espero que os vayan a ver el video Y nos vemos En la próxima Chao chao